En su opinión, ¿cuáles considera que son los principales problemas que afronta la Ciudad de México y sus principales carencias? Bueno, es una pregunta muy, muy, muy amplia, ¿no? Pero yo diría que el tema de esta asociación de Ciudad Posible surge, las preocupaciones, perdón, surgen precisamente por los problemas tan serios que afronta la Ciudad de México, capital de la República, y fundamentalmente de una falta de visión y de planeación urbana, pues que generó esta megalópolis que abarca no solamente el Distrito Federal, sino que es ahora un conglomerado de muchísimos municipios, que fue la zona del Estado de México que se fue sumando, lo que se llamaba la zona conurbada de la Ciudad de México, que pertenecía al Distrito Federal y donde hoy nosotros consideramos así alrededor de 60 municipios que hay conurbaciones con el Estado de México. Y esto, esta generación de un crecimiento horizontal desfrenado, sin planeación, se conformó un desorden urbano caótico entre zonas agrícolas, zonas industriales, zonas verdes, lacustres, de bosques. Yo diría, ese es el problema, la falta de visión en el desarrollo urbano en los últimos 30 años, que llevaron a una megalópolis de 20 millones de habitantes con un crecimiento horizontal. Entonces, los problemas son consecuencia ya de ello, ¿no? El primero es el agua, porque este crecimiento de la urbe destruyó nuestros sistemas hidráulicos naturales, lagos, laguras, ríos, no queda nada ya prácticamente, y casi desde principios del siglo XX, finales del 19, principios del siglo XX, el suministro principal de agua es el acuífero. Y entonces, inicia una explotación del acuífero, igual desenfrena como si fuera inagotable el recurso de los acuíferos. Para mí, ese es el principal problema, que no hay un seguimiento, no hay un cuidado en el mantenimiento del acuífero. El agua, pues es el bien principal para la sobrevivencia humana y para las actividades de los humanos. Y si no tienes agua, pues no tienes vida y no tienes desarrollo, ¿no? Bueno, pues el agua del acuífero se está agotando. Y ese agotamiento del acuífero nos está generando, además, por si fuera poco ya el problema de por sí de la escasez de agua, un hundimiento constante del suelo, que no percibe la gente, que casi nadie conoce, pero que resulta un fenómeno catastrófico para una ciudad como la nuestra. O sea, el suelo se hunde a razón de, en promedio, 10 centímetros por año. Pero hay zonas, sobre todo en el oriente de la ciudad, que tienen hundimientos hasta de 40 centímetros por año. Entonces, esa combinación de la sobreexplotación del acuífero y el hundimiento, para nosotros es el problema más grave, de más difícil solución, no identificado, no reconocido, ni por la sociedad, ni por las autoridades, pues simplemente porque nadie se fija qué está pasando. El segundo problema es la movilidad. Otra vez, quienes menos recursos tienen, quienes ocuparon estas zonas marginales, son quienes tienen más dificultad para llegar a su trabajo, a su destino. Entonces, nosotros, que tuvimos el privilegio de nacer, y que vivimos en una zona periféricamente, digamos, en un radio relativamente corto, pues te mueves con cierta facilidad, además de que hay automóvil, hay un mejor medio de transporte. Pero quienes están en las zonas marginales, tienen que tomar hasta tres medios de transporte, y gastar un dineral, un porcentaje muy alto de su ingreso, hay quienes gastan hasta el 50% de su ingreso solo en transporte. De la movilidad depende muchos otros factores de bienestar, de tranquilidad y de seguridad. O sea, si tú tienes un mejor ordenamiento urbano, y un mejor sistema de transporte público, entonces podrías darle a la persona mayor tiempo. El tiempo de desplazamiento ha crecido exponencialmente. Hay quien ocupa de dos a tres horas para llegar a su trabajo y el mismo tiempo para regresar. ¿Quién puede hablar de bienestar si ocupa cuatro o seis horas de su tiempo solo en el transporte con todos los problemas que dirigimos? En fin, son algunos de los problemas en los que nosotros queremos enfocarnos. Por eso la razón de la existencia de esta asociación que llamamos Ciudad Posible es promover políticas públicas metropolitanas, promover una visión metropolitana de gobierno, de acción política, de políticas públicas. El transporte tiene que ser metropolitano, el servicio del agua tiene que ser metropolitano, todo el saneamiento del agua tiene que tener visión metropolitana. La basura, el manejo de la basura, que es un caos en esta ciudad, debería de ser metropolitano. Y romper estas inercias es verdaderamente difícil. Nada más que el problema es que está en riesgo inmediato la sobrevivencia, la sustentabilidad de la ciudad de México. De ahí el llamado de atención que estamos haciendo. ¿Nos iba a comentar algo de la energía renovable? Sí, nosotros, por muchas razones, en el caso personal, estoy muy metido en el tema de la reforma energética. Porque yo creo que la Ciudad de México podría prácticamente tener todo con energía renovable. Todos los requerimientos de energía los podremos sacar con energía renovable. Alemania instaló en tres años, del 2010 al 2013, 21 gigawatts. ¿Qué es un gigawatt? Bueno, un gigawatt es la capacidad, la potencia de una planta nucleoeléctrica. Es decir, Alemania sustituyó 21 plantas nucleoeléctricas en tres años por energía solar. Nada más que la energía solar de Alemania es la cuarta parte de la radiación que tiene México. Obviamente el noroeste es la mayor, tiene la irradiación o insolación que se llama, más grande del mundo, pero la Ciudad de México también. ¿Cómo se hizo esto? Bajo un concepto revolucionario de democratización de la energía. Tú, nosotros, todos, en nuestras casas, condominios, edificios, almacén, lo que sea, lo llenamos los techos de paneles solares. En lugar de ver la basura que vemos en los techos de las casas, puro panel solar, mediante un mecanismo muy interesante de financiamiento y de apoyo económico también. Interconectado en medidores que se llaman bidireccionales. Entonces, las compañías privadas apoyaron a los particulares en la instalación de estos sistemas. ¿Por qué? Porque se financia, ¿no? Pero establecieron un esquema de balance energético en el que tú, lo que tú consumes, de tu propio, pues va en el balance a tu costo, ¿no? Pero si tú te sobra energía, estás interconectado a una red y la compañía de luz te paga o la Comisión Federal te paga ese kilowattro hora generado, ¿no? Entonces, verdaderamente revolucionaron el concepto en las urbes, en las grandes ciudades. Bueno, en la ciudad de México podríamos hacerlo. Entonces, este concepto de generación distribuida nosotros vamos a pelear como ciudad posible para que los legisladores lo aprueben como venía ya, pero además que sea una herramienta eficaz en el esquema de financiamiento y de inversión que no funcionó del 2008 al 2012. Entonces, generaron un nuevo concepto de financiamiento. Entonces, no se trata de que inventemos el peligro negro, sino que tomemos las experiencias favorables. Entonces, yo creo que no hay la visión en este momento del jefe de gobierno ni de la asamblea legislativa y por lo tanto se requiere una fuerza muy grande social de asociaciones como las nuestras que presionemos para que realmente se dé una reforma integral. Y no vayamos al mismo problema de hace tres años, hace seis años, hace nueve años, hace dos años. Es lo mismo. Nada más que el tiempo se nos ha roto. Esta ciudad ya no tenemos tiempo. Si volvemos a cometer una falla en la reforma política, entonces vamos a un colapso seguro. ¿Qué más está haciendo Ciudad Posible? Bueno, nosotros queremos también invitar a los jóvenes a participar en este tema. Damos conferencias, participamos en algunas universidades privadas y públicas. Pues tratamos de motivar a los jóvenes a que se involucren en la problemática de su ciudad. Para que sepan que ellos pueden ser los próximos dirigentes, los próximos funcionarios, o trabajadores, o ingenieros que trabajen para la Ciudad de México. Que conozcan la problemática y que se involucren en su solución. Nosotros partimos de que hay solución, sí hay solución. Muy compleja y muy costosa y con cambios que van a requerir cambios muy de fondo, como dijimos al principio, y con un altísimo costo, tanto económico como de carácter político. Quien quiera solucionar los problemas de la ciudad tiene que pagar costos políticos, no realmente. Porque hay que pagar los servicios. Hay que contribuir con cada quien con un programito de arena. Porque esa es la otra. Hay quien quiere que se resuelva todo, ¿verdad? Quiere los servicios del primer mundo. Ah, pero a la hora de tener que pagar una tarifa de agua, no, ni el agua, ni el transporte, ni el agua, no. Sí es un problema muy serio, repito, de largo plazo. Los jóvenes es un poco de mucho interés para la ciudad posible, considerando una invitación. A través de nuestras páginas de internet a que se incorporen con nosotros. Evidentemente necesitamos apoyo también, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo de conformar un patronato lo más amplio posible. Que todo el mundo contribuya también con lo que pueda. Para que esta asociación se crezca y se fortalezca.